¿Qué es el Campeonato de la Modalidad Park? Y la verdad estamos muy felices por el Campeonato. ¿Qué nivel hubo? Hubo el máximo nivel del skate en Argentina, donde estuvieron los mejores skaters representando. Como te dije, vinieron de todo el país. Y la verdad pasamos una tarde a puro deporte, mostrándole a la gente de Carlos Paz cosas distintas. Y creemos que eso es nuestro aporte desde la Federación Argentina de Skateboarding para la ciudad. Hace poco que está esta pista en Carlos Paz. ¿Qué les parece a ustedes que lo conocen todos los días, que lo viven todos los días? Me parece genial. La pista tiene las dos modalidades del skateboarding. Este lado de la pista no se había usado nunca. Así que, nada, nos parece genial. Es una iniciativa, la verdad, superadora para la provincia de Córdoba. Y con la idea de seguir avanzando en este tipo de campeonatos. Mirá, estuvo increíble. Como dijo Gaby recién, esta parte de la pista no se usa mucho. La modalidad park es una modalidad que no es muy popular en la Argentina. Estamos justamente tratando de incentivar que los skaters empiecen a patinar un poquito más bowls, que son este tipo de rampas de acá. Olímpicamente es una de las dos disciplinas que se va a medir, digamos, el park y el street. Entonces es bueno incentivar a que los pibes empiecen a patinar más este tipo de rampas. Y, por supuesto, el skate femenino, que muchas veces queda medio relevado. En cuanto a la premiación también hay una diferencia muy grande. Si bien hubo diferencia, es la primera vez que se entera esta cantidad de plata en un campeonato de chicas y más en modalidad park. Así que creemos que es super positivo por donde lo mires. ¿Qué edades tienen los participantes? Eso es muy interesante lo que estás mencionando, porque la edad es super variada. Había chicas de 10 años que la rompían. Hubo gente bastante... ¿Quién habrá sido el más grande? Fede González, que tiene alrededor de 33, 34 años. Entonces, como verás, la franja es muy amplia. Y, a diferencia de otros deportes, no va a ser al nivel de skate. Vos podés ver chicos muy chiquitos que la destruyen. Y tipos grandes que por ahí tienen menos prácticos, menos habilidades, no tanto. Entonces, eso es bueno, por ahí poder mezclar las edades en función del nivel y no tanto de la edad. ¿Cómo continúa esto ahora? Continúa con la final, que se hace en Buenos Aires en aproximadamente un mes, el 2 de marzo. Todavía no está anunciada qué pista es la que va a hacerse esta final. Y la final va a unir las dos modalidades. Street, que se hizo la clasificatoria en Mar del Plata la semana pasada. Y Park, que van a ser los finalistas que clasificaron en esta competencia que se hizo el día de hoy. Así que vamos a tener a todos juntos en Buenos Aires el mes que viene. Y esperamos que sea una fiesta como fue la fecha de hoy.